¡Bájate! 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 Operativo exitoso, delincuente atrapado y camión recuperado, pero con un actor muy especial. Con orgullo reconoce su protagonismo en esta crónica policial. Todo comenzó después del mediodía, cuando en Maipú el destino lo puso frente a un grupo de asaltantes y sus indefensas víctimas. Amenazó al chofer, el chofer se bajó de inmediato, arrancó y ellos arrancaron para todos lados y inmediatamente yo llamé al 1-3-3 y ahí las indicaciones a carabineros hasta este lugar. ¿Y usted los siguió también? Sí, pues yo venía a mostrarles ellos. No solo fue el dato certero y oportuno, Ronald fue más allá y él mismo siguió a los ladrones. ¡Bájate! 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 Claro, todo el mundo empezó a retroceder los vehículos y asustado, entonces yo me precaví y lo seguí. El chofer arrancó para todos lados porque lo amenazaron y aparentemente uno o dos de estos tipos siguieron al volante y inmediatamente yo llamé a carabineros. Recorrieron junto a carabineros las comunas de Maipú, Cudahuel y Estación Central. Y a su vez también el camión se detiene a través del dispositivo GPS cual corta la corriente y en esas circunstancias se logra la detención de una de las dos personas que se encontraban en su interior. Tenemos en este momento el camión en la comisaría recuperado, estamos haciendo la diligencia. La ciudadanía tenemos que apoyar esto porque es una situación que en realidad nos está superando la autoridad y lo sobrepasó, por así decirlo. Me acabo de dar cuenta que el operativo funciona, pero si nosotros los ciudadanos no nos hacemos cargo o colaboramos es re difícil que esto funcione. Los delincuentes se dividieron, unos subían en camión y otros en este vehículo que impactó un bus del Transantiago. Afortunadamente no hubo heridos, sí detenidos y la recuperación íntegra del camión que llevaba electrodomésticos de una multivienda. Gracias. 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 Gracias.